De inmediato nos conectamos con Nixon Uribe, quien nos cuenta sobre una emergencia en la vía Bucaramanga-Bogotá a la altura de Piedecuesta. Un derrumbe arrastró varios vehículos y tiene taponada la carretera. Dos personas están desaparecidas. Nixon, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Juan Diego, muy buenos días. Pues me encuentro en el kilómetro 76, esto se llama el sector El Boquerón, donde anoche los conductores fueron sorprendidos por una avalancha de lodo y roca que llegó por este sector y sacó de la vía a 10 vehículos. Las autoridades hasta ahora realizan las labores de búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas, un hombre mayor de 30 años y lastimosamente también un menor de 9 años. Vamos a hablar también con las autoridades, pero primero estamos del lado de la gente, vamos a hablar con el señor Miguel Pico, Mauricio Pico, quien es sobreviviente de esta tragedia, porque prácticamente se fue con su vehículo hacia el abismo. Don Mauricio, cuéntenos qué vivieron anoche ustedes. Buenos días. Lo que vivimos es algo catastroso. Yo venía conduciendo mi vehículo cuando fui sorprendido por una avalancha, que la avalancha ya traía carros y fui arrollado y como se puede ver, mi carro quedó perdida total. Muy bien. También tenemos el reporte de las autoridades. La policía ha trabajado durante toda la noche para buscar a las personas desaparecidas y también poner a salvo a más de 18 personas que también fueron arrojadas al abismo. General, muy buenos días. ¿Y cuál es el reporte hasta ahora? Muy buenos días. El reporte es de 20 víctimas, de las cuales desde el momento en que sucedió se empezó el rescate. De 18, 17 fueron a un centro hospitalario y ya fueron dados de alta. Uno quedó ileso. Aquí en la vía también lo teníamos hasta en horas de la madrugada. Y lamentablemente, de tres personas que se movilizaban en una camioneta, la corriente sacó a uno y las otras dos rodaron. Ellos están desaparecidos. Padre e hijo, 39 años de edad. ¿Cuál es el reporte que hacemos por parte de la gestión del riesgo departamental? ¿Cuáles fueron las causas de este fenómeno natural? Bueno, la imagen satelital que teníamos el día de ayer es una concentración de nubes en el departamento de Santander. Se presentaron lluvias en diferentes sectores. En el municipio de San Vicente también tuvimos afectación en algunas viviendas. En el municipio de Galán también quebradas, desbordadas. Y en la noche, este reporte en este sector de Piedecuesta, que nos deja un saldo de afectaciones. La recomendación para todas las personas es evitar conducir en horas de la noche y cuando se presenten estas grandes lluvias. Estamos haciendo todas las labores de búsqueda y rescate con los organismos de socorro. Tenemos más de 50 integrantes de diferentes organismos atendiendo esta situación. Precisamente, ¿cuál es la recomendación a las autoridades? Porque se registran otras emergencias en municipios también de Santander. Bueno, en Santander ya son 29 los municipios con afectaciones por las lluvias. Hasta el momento, las únicas personas que tenemos consideradas afectadas en su integridad física, sin encontrarlas aún, son este padre e hijo de 30 años y de 9 años. La recomendación es para todas las personas, es seguir las instrucciones, llamar a la policía a carreteras al numeral 767 y evitar que cuando se presenten estas tormentas, tomen las carreteras. Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil está también en este lugar. En la búsqueda de estas dos personas desaparecidas. Recordemos, estamos en la vía que comunica a Bucaramanga con la capital del país. Esta emergencia se registró alrededor de las 8 de la noche en este sector. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de informar los avances de esta emergencia que sacó del área metropolitana de Bucaramanga. Informa Nixon Uribe, Noticias Caracol.